¡Eso que es que es triste, es mejor que es sincero! ¡Eso que es mentira, yo no quiero! ¡Oye! ¡Siente! ¡Pero me mueve! ¡Lo que me va a hacer! ¡Esta cosa! ¡Dónde están los boricuas! ¡Dónde están los boricuas en la casa! ¡Debo dar a mano, boricuas! ¡Oye! ¡Sabina! ¡Suscríbete al canal! Si tú no sabes del amor, tú no sabes de la vida Cuéntate siendo amor aquí con tu vida compartida Pero mentira de amor, no quiero, no Tanto, tanto me te dice y mi corazón es sincero Que se vuelve chévere y puro y verdadero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!